El presidente de World Athlete, Sebastián Coy, dijo que el estado del deporte femenino es muy frágil y que las federaciones deportivas deben hacerlo bien al escribir las reglas para las atletas transgénero. Los comentarios de Coy se producen después de que la nadadora de la Universidad de Pennsylvania, Leah Thomas, se convirtiera en la primera campeona transgénero de la NCAA en la historia de la División 1 al ganar los 500 metros estilo libre femenino en Atlanta la semana pasada. Los derechos de las personas transgénero han sido durante mucho tiempo un tema polémico y políticamente diverso en los Estados Unidos, desde los deportes hasta el servicio militar e incluso los daños que las personas pueden usar. ¿Y qué opina usted acerca de este nuevo cambio en el mundo deportivo?